hola qué tal a todos yo soy daniel y hoy quiero agradecerle a dios por esta iglesia que ha dicho mucho por mí en el crecimiento personal en la iglesia y literalmente cuando inició pues yo tenía unos 10 años o algo por ahí entonces he crecido desde lo físico lo mental y lo más importante lo espiritual aquí he descubierto mis más importantes dones y talentos como la música o también la computación el sonido las cosas que me gustan con la iglesia lo que he aprendido he sido parte del ministerio de niños de escuela bíblica de comunicaciones de alabanza e incluso pues me ha tocado ayudar en otros pero le agradezco hoy a dios es su inmensidad de misericordia amo lo que dios ha hecho lo que sigue haciendo con nosotros y lo que seguirá haciendo con esta iglesia quiero ser parte de eso quiero seguir viendo su obrar a donde nos pueda llevar lo que pueda hacer con nosotros y le pido a dios que a todos los que estén viendo esto incluyendo me podamos seguir adelante con esta iglesia con este ministerio muchas bendiciones y muchas gracias a dios a ustedes a la iglesia que dios los bendiciones